Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Quinta Avenida, Miramar, Havana, 7 de la noche del 8 de diciembre de 1990 Me retrasé un poco. Ya René debe haber llegado al apartamento. Menos mal que dejé a Irmita con la abuela y ella quiere que se quede allá esta noche. Así podremos, René y yo, ir al cine para ver la película brasileña con que se inicie el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Olga Salanueva aparta un mechón de cabellos que cae sobre su frente. Hay mucho calor este fin de otoño. En esta época del año, la única bendición de la naturaleza es que la noche cae más temprano, cerca de las seis de la tarde, y una fresca, aunque leve brisa venida de las olas del mar, barre la ciudad, refrescando un poco el ambiente. Ya ante el edificio alza los ojos y busca con la mirada las persianas y el balcón de su apartamento. ¿Qué raro? Las luces están apagadas. Parece que René aún no ha llegado. No solo yo me retrasé en el trabajo, también él. Lo que me temía. René no ha llegado. Deja ver si encuentro el encendedor. Pero, ¿pero qué cosa es esto, Dondi? ¿Qué tú hiciste, maldito cachorro? ¿Rompiste esos periódicos con los dientes y esparciste los pedazos por el suelo? Pues no, no te perdono, Rufián. Eres un perrito malo, Dondi. Si no fuera lo que te quiere Irmita, hoy mismo te regalaba. La verdad es que siempre que te quedas solo en casa, haces alguna travesura. Ay, ahora tendré que buscar la escoba y barrer todo esto. Miren, oficiales, las luces se encendieron. Parece que ella llegó. Esa es María. Y dijo, oficiales, ¿quiénes serán? Buenas noches. Buenas noches. ¿Usted es Olga Sala Nueva? Sí. ¿Qué sucede, oficial? Usted es la esposa de René González. Sí, sí, pero... Por favor, dígame, ¿le pasó algo a René? ¿Podemos entrar? Ay, sí. Disculpen, es que estoy nerviosa. Entren, entren y siéntense. Gracias, gracias. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde está René? No tienen que engañarme. Yo sé que René, como piloto o instructor de paracaidismo, está sujeto al peligro de un accidente. ¿Qué pasó con él? Olga, somos del Ministerio del Interior. Por favor, siéntese y cálmese. Vamos a explicarle. ¿Explicar qué? Mi esposo está herido. ¿O es que acaso? Ay, no, Dios mío. Por favor, Olga. Sabemos que usted es una mujer muy inteligente, ingeniera, culta. Intente controlarse. ¿Sabía que su esposo iba a volar hoy? Sí, sí lo sabía, pero por favor, acabe de decirme qué pasó con él. Su esposo desertó. ¿Qué dice usted? Eso, que su esposo traicionó a la revolución. ¿René? No, no, no. Eso no puede ser oficial. René es un veterano de Angola, militante del partido. ¿De dónde sacaron ustedes eso? René robó un avión en el aeropuerto de San Nicolás y huyó a Miami. No, no lo creo. Eso es una infamia. Olga, compórtese, por favor. Perdone, perdone oficial, pero es que esto es demasiado para mí. Yo no puedo creer que René nos haga esto. Nosotros la comprendemos. Sabemos que es revolucionaria y una persona enterada. Este golpe para usted debe ser terrible. Es como si me hubieran golpeado la cabeza con un bate de béisbol. Esto me ha dejado anonadada. Es que sencillamente no puedo creerlo. ¿Usted tiene radio en la casa? Sí. Por supuesto, oficial. Pues sintonice la radio enemiga. Cada cierto tiempo repiten la entrevista que le hicieron a su esposo al llegar a Miami. No hay la menor duda, Olga. Su esposo, René González, es un desertor y un traidor a la patria. Actuaron como Olga, Lidisbel Rosado del Sol. Vecina, María del Rosario Muñoz. Oficiales, Raúl Muro Muñoz y Manuel Hernández. Grabación, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Musicalización, Jailer Cañizares. Narrándoles, Ernesto Valdés, que les invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si a lejanos amigos, si en tribunas de ideas, si a la hora más pura si llegado el momento. Tú eres mi mano, tú eres mi voz, tú eres mi risa, tú eres mi sueño. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si a la hora más pura no pudiera soñar. Tú eres mi miedo, si a la hora más pura no pudiera soñar. Tú eres mi amigo, si a la hora más pura no puedes seguir. Tú eres mi amor, si a la hora más pura no puedo comer.